¡Hey! Muy buenas tardes amigos de mi canal de YouTube, los saluda aquí su amigo El Gaviot. Ok, en esta ocasión les vengo trayendo un juego muy divertido, entretenido, que los adultos lo juegan, algunos jóvenes, algunos niños. Pues en esta ocasión les traigo Candy Crunch Saga, sí, pero ¿qué tiene de especial? No, no tiene nada de especial, no es cierto, no se crean, es que está hackeado. Bueno, sí, si ustedes alguna vez han querido tener vidas infinitas, paletas infinitas, las manitas infinitas, pues quédate en este video y lo mirarás. Lo primero que tienen que hacer es descargar el APK que les dejaré aquí en el link de la descripción. Una vez instalado, se van a su explorador de archivos y lo van a encontrar donde dice en la carpeta de Don Juan, aquí, Candy Crunch. Eso ya una vez que los hayas, que los hayas descargado aquí en el link de la descarga. Bueno, procedes a instalarlo y esperas a que se instale. Este hack te ofrece bastantes cosas, como paletas ilimitadas, manitas ilimitadas, todos los niveles pasados. Sí, todos los niveles. ¿Alguna vez has querido, ay, yo no quiero jugar este nivel, está muy difícil? Pues bríncate el otro, no importa, ya está todo a los mundos pasados, el normal y el de Odus. Una vez instalada la aplicación, le ponen aquí en abrir. Le ponen abrir. Ok. Este hack está hecho por este youtuber. Si quieren, visiten su canal. www.alpagamers.net Él es el creador de este hack. De este juego. Ok, pues... Una vez entrando en la aplicación, le ponen jugar. Y como pueden ver, lleno. 99. Vidas. Pero no tienes ningún lingote. Eso es lo malo. Pero igual, como pueden ver, pueden jugar cualquier juego. Miren, aquí está, aquí está. Todos los juegos están disponibles. Como vamos a jugar este ejemplo. Seleccionamos un nivel. Esto tampoco van a tener. Esa es un poco la desventaja. Pero no importa. Igual. Tienes asegurada la victoria. Y como pueden ver, con un solo movimiento que haga, dice que el objetivo, bueno, es 125.000. Y con un movimiento nomás, con un movimiento que haga, llegué a las tres estrellas. Y tengo 524.288 puntos. Como pueden observar. Pues es mucho. Mucha puntuación. Igual, así conforme vayan pasando los niveles. Haciendo movimientos. Pues obviamente son más puntos. Aquí nos apuramos un rato. Porque no quiero alargar este video. En realidad, este juego hackeador está muy divertido. Como pueden observar, también tengo las paletas, lo que son las paletas. Como pueden ver, vamos a aplazar este. Y pues, como pueden ver, no se me baja. Por ejemplo, vamos a usar la manita. Por ejemplo, vamos a ponerle este así. Y pues, como pueden observar, pues, es de mucha utilidad este hack. En realidad, aquí está muy curada. Les lo recomiendo, amigos. Lo pueden aquí encontrar en el link de la descripción. O igual pueden pasar por el canal del creador. Y de ahí lo pueden descargar. Como pueden ver, aquí perdí. No logré el objetivo. Y como pueden, maravilloso. Nivel completo. Como pudieron ver, no destruí, casi no destruí toda la gelatina. Y aún así, pase el nivel. Pues aquí yo no quiero jugar el siguiente. Igual, aquí, tres estrellas. Y así, pueden ir todo así, todo aquí. Y todos los niveles los puedes jugar. Todos los niveles que quieres, puedes jugarlo. Igual, aquí, el mundo de Odus, también se puede jugar todos los niveles. Como pueden observar, como pueden observar. Vamos a jugar uno, porque no quiero largar tanto este video. Como pueden observar. Por ejemplo, acá. Vamos a hacer que se caiga Odus para que termine. Para que se termine este juego. Estas son morados o verdes. Para que se caiga. Vamos a hacer que se caiga. Otro verde. Ya se terminó. Ahí está. Ah, se tiene que caer el Odus. Aquí ya. Como pueden observar. Aquí. Bueno, ya llegan las tres estrellas. Pero tengo que romper todo. Pero como pueden observar. Vamos a hacer que se caiga Odus. Y como pueden observar. Maravilloso. Nivel completo. O sea. Ahí estás 100% seguro de que ganes. Y pues en realidad sí les recomiendo este gran hack. Este juego. Que está bien hackeado. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Y suscríbanse. Hasta la próxima amigos de mi canal de YouTube. Unos saludos especial para. Alexis Gammer.